¡Señores! ¡Va a empezar la lotería! ¡Que salga el número! ¡Veintiún mil quinientos doce! ¡Diez pesos! ¡Veinticinco mil novecientos uno! ¡Quince pesos! ¡El trece! ¡Cincuenta pesos! ¡Empezó la lotería! ¡Va pa'lante, Yari, pa'lante! ¡El uno! ¡Acaba de salir un pelado! ¡Ese es noventa! ¡Uno pa' arriba! ¡Otro pa' abajo! ¡Sesenta y nueve! ¡Este es mi número! ¡Ocho con tres! ¡Otro con tres! ¡Siete con dos! ¡Setenta y dos! ¡Cinco con seis! ¡Cincuenta y seis! ¡Noventa y tres! ¡Noventa y tres! ¡Ello no juego más! ¡Lotería! ¡Yo la soporto ya! ¡Lotería! ¡Puedo ir a cuarta y no saco la! ¡Es político! ¡Lleco a la esquina y ni Navidad! ¡Es político! ¡Abo el cabeza me va a pelar! ¡Cara bolita! ¡Y me decían no juegues más! ¡No digas gas! ¡Y mira pa ya! ¡Lotería! Yo no juego a la lotería Que me lleve pa' allá No me invite pa' la lotería Yo no juego a la lotería En televisión yo juego a la lotería 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 No te quejas hoy mira pa' allá Busca el dominio yo voy a comprar Lotería En la capital Lotería Yo no juego a la lotería Al dejarlo que va a empeñar Lotería Ay, aplausa y no juega ya Lotería Eh, ven a mamá Lotería Eh, ven para gozar Lotería Lotería, qué buena está Lotería Eh, vamos a bailar